Mañana el Teatro del Silo acogerá a la obra Carmen vs. Carmen, puesta en escena por la compañera ibérica de danza. El 16 de julio de 2015 tuvo lugar el estreno mundial especialmente relevante de Carmen vs. Carmen, de la compañía ibérica de danza, en el Teatro Metropolitano de la ciudad de Querétaro, en México, dentro del Festival Ibérica Contemporánea. Manuel Segovia crea la dramaturgia de la obra a través de la riqueza de la danza española, tomando como inspiración la música de Bisset y la novela de Merimé. A través de la riqueza y la técnica de la danza española, Carmen vs. Carmen explora lo divino y lo humano que hay en nosotros como una respuesta, por lo tanto, al mundo femenino desde la libertad y para la libertad del ser. Todos los personajes son símbolos que representan atributos y valores colectivos del ser humano. Todos los personajes son símbolos porque representan atributos y valores colectivos del ser humano. En conclusión, Carmen vs. Carmen nos da una visión de la dualidad Carmen frente a Carmen, dentro del universo femenino, una búsqueda de su propio destino sin deudas con el mundo. Es la pasión efímera y lo eterno e inaccesible. Un símbolo de libertad que reivindica su propio universo contenedor del misterio de la vida. Un símbolo de atributos y valores colectivos del ser humano. Reflexión sobre el alma humana que trasciende el cuerpo para convertirse en inmortal y libre, más allá de la muerte. Manuel Segovia es el director artístico, coreógrafo y premio nacional de danza a la creación. Entradas al precio de 10 euros en la taquilla del Teatro El Silo.